Pero ahora, Tommy, ¿de qué es el turno? Bueno, hacemos Deporchi, si te parece. Gracias, Nurita. Vamos a hacer Deporchi y vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando en este momento, que es Independiente. Independiente es a la final, como lo clasificó, ¿no? Absolutamente, ¿de acuerdo? A la final, es una más grande para toda la gente independiente. Sí, y a los de Racing también, pero bueno, también por la televisión, ¿no? Sí, bueno, sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Bueno, vamos a... Lamentablemente para la gente de Racing. No, no, no tiene que para ello. Ay, por supuesto, ¿no? Vamos a ver las imágenes del triunfo de Independiente. Por favor, a ver. Yo debo reconocer en esta cuestión que he sido muy crítico de Ariel Horan en su momento y que de alguna manera empieza a cerrar algunas bocas. Pero ¿por qué? Pero hace tiempo, ¿no ahora? Sí, porque no me gustaban sus métodos, porque me parece que la implementación de la tecnología no debe abrumar tampoco en lo futbolístico. Los jugadores no se sienten cómodos a veces cuando le pones drones, videos por todos lados. Bueno, la realidad es esa, porque Independiente ha jugado bien, en el día de ayer ha dado vuelta una historia que era desfavorable porque había perdido el primer partido 1 a 0. Y a partir del penal que convierte Barco y las dos definiciones de Gigliotti, Independiente dio vuelta a la historia. Se había complicado en algún momento con este descuento de Libertad, el que ponía el partido 2 a 1. Y claro, el gol de visitante, como siempre recordamos, salvo en las finales, obviamente pesa. Como Independiente no había convertido y Libertad convirtió en el día de ayer. El 2 a 1 lo metía al equipo paraguayo en la final, pero después apareció esta definición del Puma Gigliotti, del ex hombre de Boca, que ha pasado por el fútbol de China, sin demasiado éxito, que llegó a Independiente hace un tiempo y que empieza a responder recién ahora con algunos goles. Ahora, o sea, sufrió, Leito, pero el final está ya clasificado para la final de la Sudamericana. Sufrió, sufrió, yo creo que sufrió en alguna parte el primer tiempo, en el segundo tiempo lo tuvo controlado el partido, no fue muy difícil para Independiente el control del desarrollo del partido, incluso pudo haberlo ganado por una diferencia más soldada. Ahí vemos una definición de Barco, se fue muy cerca del palo izquierdo del arquero de Libertad de Paraguay, pero ha sido una victoria que la trabajó Independiente, que le costó, pero que indudablemente fue merecedor de meterse a la final de la Copa Sudamericana. No solamente por esta fase ante Libertad, sino por lo que viene construyendo desde hace un tiempo. Pienso, ¿no? Y pienso en la... Bueno, en todo el informe que vos nos vas trayendo todas las semanas, todos los días, y los equipos argentinos que le está haciendo muy bien en las Copas Internacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos Lanús con el tema de Libertadores, bueno, ahora también Independiente con la Sudamericana. Bueno, el hincha de River no puede decir lo mismo. No, bueno, River no, está bien, pero digo, si pensamos... Boca no ha participado este año, lo hará el año que viene. Está bien, pero si pensamos en Argentina, equipos argentinos, la verdad que estamos muy bien posesionados, sin los grandes incluso, que son Boca y River, por ahí que generalmente estamos más acostumbrados a verlos en Copas Internacionales. Bueno, Independiente ahora en la Sudamericana, Lanús en la Libertadores, que encima juega hoy, ¿verdad? Correcto, tener siempre equipos argentinos en las competencias sudamericanas es importante, ¿no? Pará, pará, por acá me dicen Independiente es grande, gracias, sí, es uno de los cinco grandes, pero no son de los dos, pero claro. Ah, bueno, pero ¿por qué lo dicen? ¿En detrimento de Lanús, no? No, no sé, no sé, no, porque yo dije que estamos acostumbrados a ver a los grandes. Tranquilidad. Claro, pará, 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 tranquilo, tranquilo. Claro, vos te referís a River y Boca, ¿no? Claro, a los dos grandes, que por eso estamos más acostumbrados. A Independiente le dicen rey de Copas por algo. Sí. Históricamente, lo que pasa es que, bueno, no quiero apelar a la nostalgia en este caso. ¿Pero cuándo fue? Históricamente, y década de los 70, no, 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 70, 80, por ahí anda, la época donde Bocchini jugaba al fútbol y tenía flequillo. Bueno, este, bueno, la victoria de Independiente, entonces, 3-1 a Libertad. Muy bien, nos felicitamos. Espera por el ganador de Flamengo Junior. ¿Hoy juegan? No, mañana. Mañana, bien. Hoy juega Lanús, hoy juega Lanús ante Gremio. 20-45 en la Fortaleza, 40.000 entradas ya vendidas. Entradas agotadas, es decir, se va a ver una cancha Lanús repleta, ¿eh? Colmada de hinchas granates en la Fortaleza. Así que 20-45 de la Europa de Lanús en frente a Gremio. Recordando que el partido de ida jugado en Porta Alegre fue favorable para el equipo brasileño 1 a 0. Veremos si Lanús puede dar vuelta a la historia y ganar por primera vez en su larga historia la Copa Libertadores de América. ¿Cuánto tiene que ganar, Leito? Y tiene que ganar por 1 a 0, va a forzar la definición a través de la larga y después, si se mantiene la igualdad, por penales. Y si no, 2 a 0, ya está, campeón. Y si no, 2 a 0, ya es campeón. Bien. Y, bueno, obviamente en el caso de la final, el gol de visitante no cuenta, ¿eh? Sí, claro, no vale doble. Si Lanús gana 2 a 1, van a la larga también. Muy bien, bueno, esperemos que ganen, che. Tiene que ganar Lanús, me encantaría que gane Lanús. Todos queremos que ganate, ganen, más allá de los cheques que hacemos, de acá, si es de Lanús, de no de Lanús, pero la verdad es que es argentino que está bueno que gane. Porque no es una casualidad, además, que Lanús haya llegado a la final de la Copa Libertadores. Hay un buen laburo de Nicola Russo, el presidente, que ha conseguido de Lanús un club modelo, un club que mantiene su economía estable, sin demasiados ingresos, porque no tiene, a ver, el caudal de ingresos que puede generar River, Boca, incluso Independiente, San Lorenzo, Racing, Lanús, tiene una economía mucho más escueta y, sin embargo, se las ingenia para tener un equipo competitivo y para estar en la final de la Copa Libertadores. Así que no es una casualidad del destino, sino es una causalidad de un buen laburo que se hace de arriba para abajo, de los dirigentes, pasando por el técnico. Y llegan los jugadores y después también los hinchas, claro, porque los hinchas son también parte del club. Son parte. Bueno, en un ratito tenemos más del tema fuchibol, fuchibol y deporte en general, no solamente fuchibol, sino deporte en general, leo con todas las novedades. Lo que quieran.